Eduardo, antes de partir me gustaría primero que todo agradecer a Ignacia Rocha por el gran trabajo que hizo contactando con la gente del Poder Judicial y pudiendo posibilitar que yo fuese parte de la audiencia de formalización lo que me permitió tener acceso directamente a toda la información de primera fuente así que lo primero es reconocer ese gran trabajo periodístico hecho por nuestra gente y además también agradecer a la gente del Poder Judicial por toda la información entregada y por no nos permitido, por no nos inscritos porque esto es un tema administrativo tremendo de haber sido parte de esta audiencia que bien Claudio, a tu juicio ¿cuáles son las fechas claves en este caso? en la estructura, lo que pasa es ¿por qué agarramos pizarra? porque en esto tenemos que manejar tres fechas que son claves y tenemos que manejar aproximadamente cinco nombres que no vamos a poder decir porque los defensores de los imputados solicitaron que se reservara la identidad de estas personas así que los nombres no los vamos a poder decir pero no se preocupe que yo como ellos me hicieron la pillería de prohibirme decirlo en un medio de comunicación pública yo después los voy a publicar en mi Instagram así que no se preocupe así yo después me salto también al sistema por judicial la primera fecha sería el 28 de abril que es la fecha que es la última vez que se tiene contacto de Elena es la última vez que alguien sabe algo de Elena luego tenemos el 10 de mayo que es la fecha en que la familia efectúa la denuncia esta fecha también es importante porque ustedes se dan cuenta que desde la fecha de la desaparición real que es el 28 de abril al 10 de mayo que la familia denuncia han transcurrido 12 días o sea estamos hablando que la fiscalía y las policías partieron a placer en esta investigación partieron 10 días más tarde pero no por culpa de ella sino porque la familia no había efectuado una denuncia por lo tanto el 10 de mayo recién comienza formalmente la investigación la cual tiene un resultado ya el día 21 de mayo que es el día que una persona cercana a un sector del río Calle Calle denominado Weyelwe no sé muy bien el nombre Weyelwe encuentra el cadáver de Elena flotando en el río ¿Cuándo, perdón? Germán Weyelwe Weyelwe eso Weyelwe a 15 kilómetros de la zona urbana de Valdivia perfecto esa es la información y esta persona lo que hace es transmitir esta denuncia a la policía de carabineros y esa subcomisaría se realiza todos los trámites iniciales que se llama Oscar Cristo esa subcomisaría con muy poquitos recursos se consigue en un bote van a ver el cuerpo y comienzan a hacer las primeras diligencias perfecto ¿Por qué le dejo esta fecha de importancia tremendamente clara? porque esta investigación es el ejemplo de cómo debería llevarse una investigación policial a cabo si Fernanda Maciel hubiese tenido una fiscal como la fiscal Tatiana Esquivel Tatiana Esquivel que es la fiscal jefe regional y don Jaime Caifil que es el asistente les aseguro que hubiésemos tenido o tendríamos resultados totalmente distintos y ahora se los voy a explicar por qué con lujo de detalles para que vea cómo funciona una investigación policial de lujo de policía y de investigadores de carácter europeo realmente a ver entonces ¿qué es lo que pasa? se encuentra el cadáver el día 21 de mayo flotando perfecto y el día 21 de mayo las policías y yo se lo voy contando cómo ocurrieron los hechos cronológicamente y luego también cómo fue respaldado con las declaraciones de las personas las policías comienzan lo primero a hacer un rastreo del sitio de suceso ojo ¿recuerden cuándo fue la denuncia? el día 10 de mayo entonces el día 10 de mayo las policías comienzan a investigar todo el entorno de Elena y comienzan a tomar una serie de declaraciones y en eso vamos a ver que el entorno de Elena estaba compuesto básicamente por 5 personas a ver la primera persona pone una mujer M pone una mujer una mujer de 65 años que le vamos a denominar C una mujer de 65 años que se va a denominar C ok o la ronca ponle también puede ser la ronca todavía no porque ahí vamos a explicar por qué se sabe después tenemos a la segunda persona que es una mujer de 50 años que la vamos a llamar M luego vamos a tener a un segundo individuo de 19 años que se va a llamar MP y luego vamos a tener a un tercer individuo de 18 años que se va a llamar FQ ya pero Claudio a ver no entiendo porque tú hablas que este era el entorno este era el entorno que estaba con ella cuando desapareció porque ella no vivía con su familia vivía con estas personas ya eso te quería preguntar porque a ver tú dices que un error tenemos a una quinta persona que es un hombre que le vamos a poner de 20 años que se va a denominar E ya pero espérate que una pregunta que yo me imagino que es la que se hace la gente en su casa ella desaparece el 28 de abril nunca más se supo de ella hasta que la denuncia se hace 12 días después exacto que pasó con la familia de ella ella no tenía contacto con sus familiares porque igual son 12 días es que la verdad te entiendo pero es un tema personal de ella que no voy a indagar que no me voy a meter pero la verdad es que ella estaba vamos a dejarlo así es súper simple estaba desconectada de su familia ya perfecto su familia era esta gente y esta fue la gente que fue interrogada de hecho la persona más cercana que tenía Elena es el hombre de 19 años denominado MP el más amigo que es amigo de toda la vida de ella y MP la acerca a vivir a donde a la casa de esta mujer de 65 años que en definitiva esta mujer es su arrendadora y él es el que hace todos los lazos para que esta mujer le dé arriendo por lo tanto las primeras personas que son interrogadas por la policía son estas personas que todas dicen no tenemos idea de ella no sabemos nada la dejamos del 28 no tenemos idea no sabemos qué pasó con ella hasta ahí todo pucha la policía ok normal ninguno de ellos sabía nada de ella ya qué es lo que pasó el día 21 aparece el cuerpo y inmediatamente la fiscal da la primera instrucción los mejores peritos del Lavocar los quiero allá y entre el día 21 y 24 de mayo la Lavocar de Carabineros realizó un trabajo pero magistral ahí lo que están viendo en sus pantallas atrás lo que están viendo atrás de la CONI por favor si lo pueden poner en pantalla ustedes eso mismo están viendo cómo registraron todo el sector donde desapareció donde fue hallado el cuerpo de Elena y lo dieron vuelta completo con perros con todo estamos viendo personal de la PDI si lo que pasa es que primero PDI hace todo el levantamiento una vez que Carabineros encuentran estas son las primeras imágenes cuando la PDI va a ver todo el tema al cuerpo pero luego la Vocar es la que hace el rastreo a fondo perfecto de hecho también gente de la PDI ahí lo que están viendo son buzos de la PDI y gente de la PDI que luego se tuvo una revisión del fondo del lecho del río ya completo y qué es lo que arroja esto solamente arroja dos resultados de esta búsqueda uno es un polerón que está manchado no sé si tienen la imagen arriba con la que me puedan apoyar un polerón más o menos rosado medio rojizo y lo segundo que encuentran en el sitio del suceso es un rosario de madera y este rosario es importantísimo la La Vocal le avisa esto a la VH ahí está el rosario exactamente objetos clave ¿polerón? el polerón y más que nada ese rosario que ustedes ven ahí mismo que ese es el lugar donde se ha encontrado el rosario ¿y por qué es tan importante este rosario? porque a través de este rosario la Vocal le dice a la PDI señores lo único que encontramos fue este polerón que puede ser de la víctima y lo tremendamente extraño que encontramos también un rosario en el sitio del suceso que podía ser de esto un rosario y uno de los de la PDI dice este rosario no a ver a ver a ver a ver memoria memoria y se acuerda que en la toma de declaración del hombre de 19 años denominado MP ya que el amigo toda la vida el que la lleva a esta cabaña exacto le revisó el teléfono el detective le dijo ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Elena? le ve las llamadas le ve todo pero el detective además se mete a sus fotos y el detective le revisó la foto a este gallo y después ¿qué es lo que hace? cuando encuentra este rosario dice a uno de todos los tontorrones que le tomé declaración le dio una cosa parecida colgando y le quedó dando vuelta ¿qué es lo que hace? redes sociales esa misma foto no el detective lo llama de nuevo le dice ven para acá oye si me puedes complementar tu declaración que supuestamente tú no habías visto desde el 27 y encontramos el cuerpo si estamos súper preocupados y esta persona de iniciales MP le dice si no hay problema y el detective oye ¿me podrías prestar por favor tu teléfono para revisar la última llamada que habíamos visto? se pone a ver la foto y encuentra esa foto de MP y ojo no olvide ese auto tampoco no olvide ese spark color amarillo que está ahí porque también es importantísimo en la historia y lo dice y lo dice y dice caballero ¿dónde está ese rosario con el que aparece esa foto que es del día 27 de abril? ah y ahí MP se le cae la cara y dice no tengo idea debe estar en mi casa no estará acá y le muestra el rosario que encontraron en los de la boca se lo muestra en su cara y le dice compadre aquí está aquí está tu rosario se desmorona comienza y dice ok voy a contar la verdad y aquí se comienza a abrir la verdadera historia de qué fue lo que pasó con Elena Bustos ese macabro 28 de abril que increíble Claudio porque finalmente logran porque todo esto fue igual dentro de súper rápido solamente por un buen trabajo realizado por la BOCAR y por la PDI ¿por qué crees que aplaudo tanto a la fiscal? ¿por qué crees que aplaudo tanto a la policía a la BOCAR a la PDI a la BH los aplaudo? de verdad imagínate la astucia de ese policía para haber llegado a eso presentarle la cuestión y a este cabro se quedó recordemos que tiene 19 años se quebró lo pillaron con las manos en la masa mintiendo el tipo se quebró entero y dijo ok voy a contar la verdad y ahí comienza a contar un relato de qué fue lo que pasó según él que ojo después les voy a adelantar inmediatamente que el relato de él es bastante mentiroso y el relato real que lo llega al DFBQ es el que uno dice wow aquí está la verdad de todo ¿qué dijo? cuéntale un poquito el relato del calor ¿qué fue lo que dijo él? es lo que cuenta en términos generales le pillan el rosario y dice ¿tuviste algo que ver en la muerte de ella? sí nosotros tuvimos que ver yo con FQ lo hicimos ¿y por qué lo hicieron? porque la tía y ahora les voy a comenzar a explicar que MP y FQ son íntimos amigos de E MP el amigo de toda la vida y FQ el de 18 años son íntimos amigos de E de 20 años que tiene 20 años y E es hijo de la mujer de 50 años perfecto y es nieto de la mujer de 65 perfecto entre comillas ellos dos pasaban todo el día todo el día metidos en la casa de E perfecto y eran muy cercanos a esta mujer de 50 y de 65 años donde vivía Elena y donde estuvo viviendo Elena exacto entonces ¿cuál fue la presentación que le hizo la policía? le dijo la tía que habla a la mujer de 50 y 65 años tuvieron muchos problemas con Elena ¿por qué? porque Elena las estafó se fue sin pagarle un arriendo y le hizo mucho daño y por eso ellas nos pidieron que lo mataran que matáramos que matáramos a Elena solo por el arriendo supuestamente ¿ah? claro por el arriendo no por el arriendo exactamente por un tema de arriendo porque no especifican mucho dice que había unas deudas que la habían estafado que la habían engañado y que por eso en definitiva había que matar a Elena y como ellos estoy hablando del chico de 18 y 19 años querían tanto las tías por eso ellos iban a atacar a Elena esta fue como la primera declaración cuando él le muestran el rosario y se pone a llorar y dice sí yo tengo que eso es lo primero que él dice no él ya había prestado declaraciones y había mentido y ahí comienza su declaración diciendo reconozco que mentí antes y todo lo que dije antes no vale lo que voy a decir ahora es la pura y santa verdad y comienza a contar esta declaración que le estoy contando a ustedes y ahí el tipo comienza a explicar que en definitiva él lo que quería hacer con su amigo era matar a Elena para entre comillas vengar un poco todo el daño que le había hecho a sus tías que él tanto quería que además eran las mamás y las abuelas de su mejor amigo de su hermano de la vida que ellos se consideran hermanos entre ellos tres entonces que por eso ellos tenían que acometer en contra de Elena y para esto una de ellas la mujer de 50 años denominada M les había facilitado un cuchillo un cuchillo de casa submarina con su respectiva funda y ese cuchillo se lo había entregado para acometer en contra de Elena y ese cuchillo era de pertenencia de ¿qué colecciona cuchillos? ¿eh? ¿eh? sí, es del cuchillo ¿de su hijo? ¿de su hijo? del nieto claro, de su hijo o nieto por eso que era tan importante que lo tuviera escrito para que la gente fuera entendiendo si no uno se va confundiendo y espérate o sea, todo esto como un poco porque uno cuando nosotros conocimos la noticia se hablaba de sicario cuando hay si se habla de sicariato y todo siempre hay un pago de por medio ¿acá no hubo un pago de por medio? la primera que efectivamente Mati perdón M en su primera declaración señala que se le ofreció la cantidad de 7 millones de pesos por hacerse cargo de este problema que tenían con Elena 7 millones 7 millones de pesos pero ojo que los 7 millones de pesos ellos nunca vieron nada lo único que recibió FQ fue un teléfono de 200 mil pesos y MP recibió la suma de 120 mil pesos como adelanto para poder entrar como se llama a matar a Elena